El programa radial Somos INCES celebra su primer aniversario de transmisión a través de Radio Miraflores La Voz de la Verdad 95.9 FM. Para nosotros un año de éxito y todo este esfuerzo lo intentamos llevar a través de esta estrategia comunicacional que denominamos Somos INCES gracias al apoyo de Radio Miraflores, gracias al apoyo inmenso del sistema público de comunicaciones que día a día están allí presentes para llevar a cabo, para seguir impulsando el mensaje de esperanza, sobre todo de esperanza y para seguir luchando y batallando al lado de nuestro pueblo. En tal sentido destacan la cobertura que ha dado este espacio radial al programa INCES y a los planes nacidos en Revolución. Ha sido muy importante y muy nutritivo el desarrollo de este programa que como decía al inicio es acercar al INCES en ese marco de la nueva institucionalidad al pueblo y mostrar que es real todas estas bondades, lo que es el plan Chamba Juvenil, lo que tiene que ver con las organizaciones de los liceos, lo que tiene que ver con el bachiller productivo INCES, toda la formación, acreditación, certificación de saberes, realmente para nosotros es maravilloso poder tener esta trinchera de lucha, una bebecita además como es Radio Miraflores, la voz de la verdad de nuestro presidente Nicolás Maduro Moros y el que estemos nosotros allí, realmente me llena de mucho orgullo como periodista, como ciudadana, como venezolana y como parte de esta gran familia INCES. Felicitamos a la familia INCES en su primer año, por su programa de Radio INCES, bueno, hoy la familia está contenta, fortaleciéndose, seguimos trabajando para eso, para seguir demostrando lo que poquito estamos haciendo aquí dentro de la familia INCES al pueblo venezolano. Y gracias a Dios hoy estamos con pies firmes como aprendices, como INCES, asegurando el futuro de Venezuela como jóvenes.